Hola, buenas Buenas, buenas ¿Cómo están? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Tere Hola, ¿cómo están? Saludos Saludos ¡Hola, Marce! Muchas gracias, bienvenida Para mí es un honor tenerte en mi clase Saludos Hola, Liliana Bienvenida ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Creando Costa Rica María Eugenia Abadí Hola, desde Chubut, Argentina Bienvenida, María Eugenia Espero que estén muy bien Espero que estén disfrutando mucho de las clases Hola, Leti Buenas noches ¿Cómo están, Leti? Mónica, bienvenida Hola, qué gusto, qué gusto que estén por acá acompañándonos Laura María Hola Gracias, Laura María Qué linda, gracias por esas palabras Muchas gracias Bueno Bienvenidos todos a Creando Costa Rica Mi nombre es Ana Mayorga Y es un gusto que estén acompañándonos en nuestras clases Hoy vamos a terminar la gatita Y como creo que me va a dar tiempo Voy a hacer un proyectito rápido Que es alusivo a la semana Hola, Ceci Ceci Viri Buenas noches Hola, Anelita Un abrazo Hola, Cinia Buenas noches Vamos a hacer un proyectito de arte textil Rapidito Después de gatita Después de terminar la gatita Y... Pues empecemos Voy a mover la cámara, el teléfono Antes quiero darle las gracias a Crearte Quill Que es uno de mis patrocinadores Y... En Crearte Quill Hay telas preciosas de algodón Entonces... Este... Les recomiendo mucho Ahorita tienen bastantes encargos Entonces les recomiendo mucho Que... Las que estamos en Costa Rica Pues consigan sus telitas Con Lisbeth Murillo en Crearte Quill Bueno, chicas A lo que vinimos Como decimos aquí ¿Se acuerdan? Zarela Bienvenida Bendiciones también, Zarela ¿Se acuerdan que la vez pasada Les había enseñado A rellenar las piezas? Les había enseñado Con... El rabito O la colita de la gatita Entonces... Yo ya traigo adelantado Pegado Las piernas Pero yo les voy a enseñar Cómo pegar los brazos Entonces no pasa nada No se preocupen De que las voy a dejar O me voy a brincar esta parte No pasa nada Recuerden que El molde Se los había dejado En mi página En Ana de su taller Ahí está el molde A su disposición Es una técnica Que se llama Matilda Que es... Su diseñadora Es una señora noruega Entonces... Este... Pues ella vende sus libros Y sus diseños Pero hay... Hay algunos de estos patrones En... En internet En Pinterest Y yo lo conseguí ahí Entonces... Rellenamos Cuerpito Vean... La costura Voy a acercar acá La costura Es una costurita Que apenas se va a ver Hola Marielos Bienvenida Pero... No hay problema Porque... Esto... Va a estar tapadito Ya les voy a decir por qué Los... Las diferentes partes También... Se acuerdan que... Las había cerrado Son costuras No muy bonitas Pero no se van a ver En este caso No hay problema De que esas costuras No sean estéticas Como aquí Como en las piernas Que esa costura No es estética Pero... No se va a ver No se ve Que sigue... Primero... Entonces... Cerramos todas las piezas Ah bueno... La última pieza Que había cosido Era la cabecita Y... La rellene Igual... Por la parte de abajo Se cierra Con una costurita Que sea... Pues igual no se va a ver Pero... Dentro de lo posible Siempre tratamos De hacer las costuras Agradables O estéticas Primero entonces Ya teniendo Las piezas rellenas Pegamos Las piernas Se les voy a explicar Pero... Nuevamente les voy a explicar Cuando peguen los brazos Yo lo que hago Es que tengo Estos alfileres Que son grandísimos Entonces... Cuando ya voy a pegar Las piernas Las presento O las centro Donde van a ir Y las sostengo Con alfileres Hola Claudia Bienvenida Buenas noches Entonces... Dejo el espacio Para los botones En este caso Le puse botones Vieron... Me puse... Estos alfileres Son como lanzas Le coloco Los botones Y con hilo En este caso Beige Si no tienen beige No importa Puede ser blanco Doble El hilo doble Porque así es más fuerte Si ustedes tuvieran De este hilo Que es más grueso Es hilo... Eh... Que lo conocen Como hilo para mezclilla Hola Laura Lo conocen como hilo Para trabajar pantalones De mezclilla Porque es más grueso Entonces... Si tuvieran este hilo Pues es mejor Porque es más fuerte Y si no... Entonces... El hilo doble El hilo normal Que usamos en la máquina Sostenemos Acomodamos los botones Sostenemos Y vamos De lado a lado Con una aguja Perdón... Esta no... En este caso sería Una aguja Más grande Vean que la aguja Me da el ancho Del cuerpo Y las piernas Voy a acercar Voy a ponerle zoom A la cámara Para que ustedes vean Mejor lo que estoy haciendo Entonces... Eh... Con una aguja Que nos de de lado a lado Vamos cosiendo Con los botoncitos Yo tengo... Tenía estos botoncitos De coco Que me sirvieron perfecto Porque son... Son café Que sigue después de esto Voy a quitarle estos alfileres Por si no me voy a punzar otra vez Ya se me habían olvidado Después de esto Vamos a poner la cabecita Vean la forma de la cabeza Esa curvita Que tiene esa cabeza Calza en esta curva Entonces... Ahora necesito que lo vean Más... Lejos Más bien Feliz noche Marielos Bendiciones Ay... Ya le había saludado Es que se me hizo esto Para abajo Bueno... Nunca... Nunca sobran las bendiciones ¿Verdad? Entonces... Vean que... Tenemos el cuerpo de lado Esta curva Que hace el cuerpo aquí Tenemos la costura atrás ¿Verdad? Esta curva que hace el cuerpo atrás Nos sirve para acomodar la cabecita ¿Cómo pegamos la cabecita? Bueno... Ahí vamos Con el hilo... Con el hilo doble Aquí tengo listas mis agujas Esta es una aguja Que no es muy grande ¿Verdad? Voy a empezar Tengo como... Vean como tengo... Ya sostengo aquí La cabeza Y el cuerpo Voy a... Meter costura En el cuerpo Voy a rematar aquí Porque si no... Donde yo jale Se va a... Se va a ir Esa puntada Y se me va a zafar Entonces voy Cuerpo Cabeza Siempre sosteniendo Si se me va moviendo Voy sosteniendo Cuerpo Cabeza Hola Karina Hola Susi Y ahí voy Sucesivamente Cuerpo Cabeza Debería sacar mi dedal Voy a ver si lo logro sin el dedal Cuerpo Cabeza Vean que donde yo voy jalando Donde yo voy jalando Esa costura se va ocultando Por eso es mejor Bueno, aquí Se me olvidó ponerlo doble Lo estoy haciendo sencillo Vale que el hilo que estoy usando Es un hilo fuerte La idea es que si yo jalo No se me vaya a reventar Porque si no Tengo que empezar de nuevo Así voy Dando la vuelta Y jalando el hilo Para que no se vea Para que no se vea La costura que estoy haciendo A mi me gusta usar dedal Porque Yo empujo con el dedo La aguja Pero aquí no lo estoy haciendo ¿Ok? Jalo Tratamos de que esa costura De la cabeza Coincida con La costura de la espalda Del cuerpito De A ver Y aquí ya llegué Ahora Quedó bien colocada ¿Qué pasa si la siente muy flojita? Vean que yo la muevo y no se mueve Entonces Si ustedes sienten que queda muy floja Lo que hacemos es que le damos otra vuelta De hecho si sería mejor darle otra vuelta Que no lo voy a hacer acá Porque Por el Por cuestión de tiempo Aquí lo que voy a hacer es rematar Y Muy importante chicas Aquí tengo el nudo Voy a entrar con la aguja Un poco Debajito O ahí mismo en el nudo Y Aquí el hilo quedaría adentro Oculto el hilo Muy importante Este tipo de acabados en estos trabajos ¿Ok? Entonces ya tengo la cabecita Ahora Sigue la colita Hola Hola Va a quedar Va a quedar Atrás de esta forma ¿Ven? Así Ella tiene esta formita Porque No va así No va así Ni va así Sino que va hacia arriba Y con el relleno se sostiene perfecto Entonces voy de nuevo Con la misma aguja Que estaba usando antes Y con el mismo hilo Porque lo tengo bien largo Nada más que Lo voy a poner doble Ahora sí Es mejor Si no tengo El hilo Grueso Si no tengo Si no tengo el hilo grueso ¿Qué pasa con este nudo? Es mejor Poner el hilo doble Eso sí Con mucho cuidado Porque Es Si tenemos el hilo doble Tiende A Enredarse Ok Entonces en esta posición Lo mismo Cuerpo Remato costura Para que no se me vaya a zafar Cuando yo jale Y voy Y voy Cuerpo Colita Cuerpo Colita Voy dando vuelta Por la forma de la colita Es un poquito Complicado Pero Aquí 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 Uno la va acomodando Cuerpo Cuerpo Cuerita Cuerpo 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 Al final meto de la aguja y escondo hilo, ok, muy importante. Ya tengo a gatita con su rabito. Ahora sigue. Antes de los brazos es el vestido. Recuerden que en la hoja de los patrones está la medida. El vestido es un rectángulo de 25 por 15 centímetros. Entonces, ¿qué hice yo con ese rectángulo? Le hice borde en todas sus orillas. Le puse un encajito en la parte de abajo y aquí lo doblé a la mitad y le cerré en la parte de atrás unos dos deditos nada más. Ese es el vestido. Ahora lo volteo al derecho. Estas son telas de Crearte Quill, chicas. Están preciosas. Voy a hacer esto con el vestido. Antes de ponérselo a la gatita, le voy a hacer un... le voy a hacer un hilvanado en el borde de la parte de arriba. Hola amiga, ¿cómo estás? Imar, ¿cómo estás? Voy a... Tengo el borde de la costura en la parte de arriba. Aquí cerré. ¿Ven? Esta es la parte de atrás. Obviamente, ustedes se imaginarán que esta abertura es por la colita o el rabito de la gatita. Entonces, aquí le voy a hacer un pespunte en todo el borde. No estoy sobre el doblez de la costura. Estoy debajo para que ese doblez de la costura quede como un cuellito. Todo, todo el borde del vestido. Con un pespunte. En este caso, bueno, yo estoy usando el mismo hilo beige. Ustedes pueden usar el hilo de la tela que hayan escogido el hacer el vestido. El pespunte a todo alrededor del vestido. Ya casi llego. Y no lo voy a jalar. Porque necesito ponérselo a la gatita. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola María Córdoba. Bienvenidas. Voy a ponérselo a la gatita. Ok. Bueno, aquí para que lo vean. Pon la cabecita. Antes de jalar ese pespunte que le hice. Y antes de ponerle los brazos, chicas. No le he puesto los brazos. Ay, el rabito tiene que quedar por afuera. Ok, ahora sí. Ven. Entonces, ahora sí, voy a jalar ese pespunte. Y quedó la costura de cuello o ese pespunte de cuello de su vestido. Ok. Voy a jalar, jalar, jalar. Y sostengo. Aquí para que me vean. Y remato. Y nuevamente entro. Y nuevamente entro. Escondo hilo. Y corto. Ok. Ya quedó con vestido. Ahora acomodamos el cuellito. Que quede bien acomodadito. Esas arruguitas. Hola, Rosibel. Desde Liberia. Bienvenida. Me acomodo. Me acomodo el cuellito. Y ya. Ahora vamos a pegar los brazos. Aquí ya casi la tenemos. Para los brazos. Ya yo tengo lista la aguja. Más grande. Era lo que les decía ahora. Es una aguja que me va a dar de lado a lado. Esta me da pena. Si ustedes tienen una más grande, perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Yo tengo mis botoncitos aquí. Listo. Son unos botoncitos de coco. Que yo tenía guardado. Voy a hacerle zoom para que ustedes vean mejor esta parte. Voy a ubicar los hombros de la gatita. Que serían como por aquí. Los ubico. Voy a poner. Ay, qué tonto. Y los brazos. Muy importante, ¿verdad? Ok. Los brazos. Sí, no. Los botones y los brazos. Qué linda. Voy a colocar. Voy a buscar los hombros de la gatita. Aquí tiene que estar bien acomodado el vestido, chicas. Porque ya por pegado los brazos. Yo no puedo mover el vestido, ¿verdad? Entonces, aquí están los hombros. Presento brazos en sus hombros. Y me voy a ayudar, como les dije ahora, con unos alfileres. Estos alfileres que yo tengo son muy grandes. Y tengo mucho cuidado con ellos porque son terribles. Después de que uno se punza. Ay, perdón. No están viendo. Ok. Ahí. Entonces, yo tengo presentados los brazos. Que estén a la misma altura. Me fijo. Y los botoncitos. Esta parte es de cuidado. A mí me salen volando los botones. Se me zafa. Se resbala. O me punzo aquí. Salido para el otro lado del alfiler. Entonces, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Voy a hacerle. Aquí una costurita. Porque yo voy a jalar. Entonces, necesito que. Se me sostenga. Esa costura. Si yo jalo. Sin hacer esto. El hilo. El hilo va a. Zafarse. Ok. Baje, baje. Eso. Ahora sostengo el botón aquí. Y. Entro. Este tiene cuatro hoyitos. Entonces. Yo voy a. Acomodar la costura. Uy. Tengo miedo a pulsarme. Voy a acomodar la costura. De los botones. De acuerdo a esos cuatro hoyitos. Y. Como estoy. En video. En vivo. La aguja. No quiere. Ay. Ya vengo. No lo encuentro. Otón. Chiquillos. ¿Algún novia? ¿A dónde cayó? ¿Algún novia? Ya lo vi. Hola. Janelle. Ok. Miren. Eso pasa. Como estoy en video. En vivo. Entonces. Esta aguja. Ya adentro. Qué vacilón. Ahora sí. Cuando ya ponemos. Las primeras puntadas. En los botones. Ya es más fácil. El principio. Es lo que más cuesta. Porque como esos botones. Están. Prácticamente sueltos. Entonces. Cuesta mucho. Que entren. Y más que son pequeñitos. Debajo. Sí. Estaba debajo. Estaba en el piso. Pero. Necesito. Que agarren. Para terminar. Porque yo después puedo. No me quiera entrar. Porque yo después puedo. Hacer ese rematito. Ya. Ahora sí. Y es que. También es el miedo. A punzarme. Que no me deja. Vamos a ver. Ahora sí. Ven. Ya los tengo. Ya los tengo agarrados. Entonces. Está vivo el botón. Ahora sí. Ya puedo quitar. Estos. Alfilerzotes. Y ya puedo. Trabajar un poquito. Con más de libertad. Ok. Ya tengo. Por decirlo. De alguna forma. Amarrados. Los botones. Los sujetos. Y. Ya puedo trabajar mejor. Aquí vengo. Para el otro lado. Y ya entro. Ok. Listo. Aquí yo lo voy a dejar. Ustedes. Van a hacer. Unas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hasta seis vueltas. Porque. Esto es muy importante. Que quede bien. Yo voy a entrar aquí. Debajo del botón. No voy a hacer. Todas esas vueltas. Por cuestión de tiempo. Y. Voy a. Rematar aquí. Detrás del botón. Ok. Ahora. Una indicación. Muy importante. Aquí corto hilo. Si nosotros vamos a hacer esto. Para un regalo. Para un bebé. No le podemos poner botones. Por cuestiones de seguridad. Si fuera para un bebé. Vamos. A. Hacer. Como hicimos con el rabito. Es. Cociendo. Alrededor. Debajo del bracito. Brazo. Cuerpo. Brazo. Cuerpo. Brazo. Cuerpo. Como hicimos con la colita. Es diferente. Porque. Un bebé. Puede. Llevarse las cosas. A su boca. Y puede. Ser peligroso. Entonces. Cuando. Usamos. O hacemos juguetería. Para niños pequeños. No. Usamos. Este tipo de accesorios. Ok. Ya nos falta. Solo la carita. Los ojitos. Vamos a usar. Un lapicero. Que se borre con el calor. Y vamos a. Hacer. Sus ojitos. Primero. De esta forma. Si no me gusta. Ahí donde están. Los puedo borrar. De hecho no me gusta. Me quedan muy arriba. Entonces. Los hago más abajo. Ahorita no los voy a borrar. Porque no tengo la plancha encendida. Ahí si me gustan. Y ya con. Marcador permanente. Entonces. Puedo. Marcar definitivamente. Los ojitos. Estos son. Los otros. Ahora que yo le pase. El calor de la plancha. Estos. Se van a borrar. Tengo. Un rubor. Vamos a hacerle. Sus. Cachetitos. Colorados. Agatita. Se ve muy rara con los cuatro ojos. Pero. Tenía que. Tenía que acomodarlo bien. Con. Un aplicador. Y con. El rubor. Hacemos. Unos cachetitos. Rosados. O con un pincel. Con lo que ustedes tengan. Yo tengo rubor especial. Para mis muñecas. Ellas tienen. Su rubor. Solo para ellas. Podemos ponerle. Bueno. Yo me encontré. Esta flor. Que va. Con el vestido. Entonces. Puedo ponerle. Una flor. En su orejita. O esta también. Y la nariz. Igual. Con el lapicero. Que se borra con el calor. Me voy a ayudar. Es una nariz bordada. Voy a hacer el triangulito. Acá. Esto. Después yo le paso la plancha. Y esa línea. Se va. Esas líneas. Se van a quitar. Ok. Este tipo de accesorios. Es igual. Esas florcitas. Si es para una. Un niño pequeño. No pueden ponerle florcitas. O. Tiene que ser. Solamente. Cocido. O bordado. Como en el caso. De la nariz. Recuerden. Es muy importante. Cuando hacemos. Juguetería. Para niños pequeños. Además. Revisar muy bien. Si utilizamos alfileres. Como yo usé ahora. Eso. Debe. De revisarse. Que no tenga alfileres. Ok. Para la nariz. No tengo nudo en el hilo. Este es hilo de bordar. Es este. No tengo nudo en el hilo. Voy a ver qué hora es. Voy a entrar. Y no voy a dejar el hilo ahí. Voy a introducirlo. Y. Ahí yo empiezo a hacerle. El bordado de la nariz. No jalo. No jalo. Porque si no. Se me va a hacer una arruga. Apenas que esté bien colocado. Ok. Y ahí voy. Pegadito. Pegadito. El bordado. Hasta abajo. Esa flor. Se la podemos coser. Se la podemos pegar. Como ustedes quieran. Y. Si no. Pues. Le ponen nada más. Una cinta. Un lacito. Con lo que ustedes quieran adornar. Mi tía hizo a gatita. Y le puso un lazo. En la. En la colita. Entonces. Ustedes ya. Todo lo que sea. De decoración. De la muñeca. Es. Es a creatividad de cada uno. Yo aquí. No estoy teniendo. Tanto cuidado. De que queden. Tan. Tan juntitos. Esas costuras. Pero ustedes van a tener ese cuidado. Les quiero mostrar. Qué pasa. Cuando llego al final. Aquí. Voy a introducir. Aguja. Me voy. Tejo. Un espacio. Y corto. Hilo. Así es. Cuando llego. Ok. Ya estaría. Lista. Nuestra gatita. Nada más le pego la flor. Y. Listo. Ok. ¿Qué les parece chicas? Qué bonita. ¿Verdad? Ok. Alguna duda. Alguna pregunta. Con este trabajo. Voy a acomodar. Voy a acomodar. Porque. Tengo. Pendiente. Para hoy. Otro trabajo. Hoy es doble. Hoy el proyecto es doble. Si tienen alguna pregunta. Sobre. Esta muñequita. Que. Me dijeron que les gusta bastante. Entonces. Podría ser. Que. Siguieramos haciendo. Algunas. Muñecas. Tilda. Que son muy bonitas. Alguna duda. O alguna pregunta. La. Cuestión de ponerle. Botones. Gracias. Arela. Es. Para que ella tenga movilidad. Y se pueda sentar. Y pueda mover los bracitos. También. Qué bonita. ¿Verdad? A mí me encantan. Estas muñequitas. Bueno. Entonces. Ya aquí quedamos. Cuiden mucho los detalles. De calidad. Cuando hagan un muñequito. Cuiden mucho los detalles. De seguridad. También. Hola María Vanessa. Muchas gracias. María Eugenia. Gracias chicas. Y espero que. Esto. Les sirva. Para hacer algunos regalitos. Esto es un regalo muy bonito. Para los chicos. Para los adultos. También. Yo creo que quedaríamos. Con un regalo. Con cariño. Con mucho cariño. Para alguna persona. Quedaríamos muy bien. ¿Verdad? Bueno. Voy a mover un momentito. Para correr. Hola. Para correr estas cosas. Que ya no voy a utilizar. Vamos a dejar las gatitas. Aquí juntas. Ahí se ven. Ya tengo dos. Cerraros. Dejo estos puntos. Los cerraros. Se las termine. Voy a quitar estas cosas. Para hacer el otro. Porque hoy tenemos doble proyecto. Y hoy. Con este doble proyecto. Les presento. A mi nuevo patrocinador. Que son productos Bowler. Hola Sadie. Gracias. Y. Con productos Bowler. En este caso. Voy a usar pinturas. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Un detalle muy pequeñito. Que es un pañuelo. Como estamos en Costa Rica. Celebrando. La semana cívica. O. La. 199 años de independencia. Entonces. Esta semana. Estamos. Muy alusivos. A la independencia. Muy patrióticos. Con nuestros pañuelos. Y. Estamos haciendo. Algunos proyectitos. Gracias. Yarnet. Algunos proyectitos. Alusivos a esto. Este diseño. Chicas. Para las que no son de Costa Rica. Este es un diseño. Típico. De. La carreta. Típica. Costarricense. Valga la redundancia. Que es uno de los símbolos nacionales de Costa Rica. Entonces. Es. Un detalle. Pequeñito. Que yo les voy a enseñar. Esto es un pañuelo. Es. Eh. Que quedaría como para ponerlo en el cuello. O en la cabeza. Donde ustedes quieran. De adorno. Y. Se le repite el diseño en los cuatro bordes. Entonces. Les voy a enseñar. Varias. Varios detalles importantes aquí. De. La forma de trabajar. Una. Eh. Un. Un proyecto con pinturas. Y. Tiene detalles importantes. Porque. Hay que saber como montarlo. Yo lo monto en bastidor. Y. Como pasarlo a la tela. Entonces. Tengo el diseño. Siempre necesitamos el diseño. Lo trasladamos a la tela. Igual. Este diseño va a estar disponible. En mi página. En su taller. Y. Eh. Vamos. A ver. Primero. Como trasladarlo. Bueno. Eso yo creo que ya lo he dicho. Varias veces. Yo creo que ya ustedes saben. Ponemos el diseño por detrás de la tela. Ya sea que tengamos mesa de luz. Ya sea que lo pongamos en una ventana. Y. A trasluz. Calquemos el diseño. So. En la tela. Con. Un lapicero. Que se borre con el calor. O. Con. Un lápiz. Que después se pueda lavar. Eh. Preferiblemente con el lapicero que se borra con el calor. Bueno. Entonces. Les voy a mostrar. Yo tengo. Estos. Estos marcos. O bastidores. Que yo uso cuando pinto batic. Cuando trabajo el batic. Eh. Necesito estos bastidores. Entonces. Si ustedes no tienen bastidores como estos. Pueden usar un aro de bordar. Pero si es un trabajo grande como este. Necesitan un aro de bordar grande. Porque el trabajo necesita tensarse. Que es que no esté flojo. Tampoco es que está súper súper tenso. Yo los sujeté al bastidor. Con. Eh. Aquí les decimos chinches. Pero no son. No es el nombre. Que se usa en todo lado. Son. Tachuelitas. Pero no sé cómo se llamarán en otro lado. Son. Aquí les decimos chinches. No sé por qué les decimos chinches. Entonces. Entonces. Voy a trabajar. Con. Pinturas para tela. De la marca Cratex. Eh. Que son productos Bowler. Que son muy buenos. Y. Voy a mover el teléfono. Para que ustedes vean. Cómo empezamos a trabajar esto. Aquí de nuevo. Disculpen el movimiento. Y. Tapiceros. Serían. Eh. Es que estos no son tapiceros. Marce. Porque son. Son más pequeñitos. Entonces. Vean. Son. Son. Tachuelitas pequeñitas. Los tapiceros son. Bastante grandecitos. Pero bueno. No sé. Vamos a tensar. El trabajo en el bastidor. Entonces. Hay una forma. Para que no nos quede. Como más al lado. De un lado que del otro. Primero. Centros. Bueno. Hay formas y formas. De. De matar pulgas. ¿Verdad? Entonces. Yo pongo. Centros. Centros. De los lados. Tensado. ¿Verdad? Luego pongo esquinas. Tenso esquinas. Tenso esquinas. Y después. Espacios que quedan. Eh. Vacíos. Este es un. 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 Trabajito rápido. Porque. Yo no voy a. Pintar todo. El pañuelo. Les voy a mostrar. Cómo darle. Ese. Eh. Ese trabajo. General. Con un. Con. Con pinturas. En este caso. Son pinturas para tela. Se pueden usar pinturas acrílicas. Pero. Preferiblemente. Pinturas para tela. Yo trabajo. Eh. Con. Pinceles. Eh. A mí me gusta. Por ejemplo. En este caso. Usar pinceles. Son pinceles planos. Como las. Dos figuritas. Son pequeñitas. Entonces voy a usar. Pincelitos. No tan. Gruesos. Y depende de lo que trabaje. Uso. Pinceles solo para eso. Pinceles solo para pintura acrílica. Pinceles solo para acuarela. Y así. Sucesivamente. Entonces. Aquí está mi paleta. Creo que no la necesito. Porque puedo usar. La pintura directamente. Del tarrito. Para estos. Estos coloches. Como les decía. Son. Diseños muy típicos. De nuestras carretas típicas. Entonces. Estoy. Usando directamente. La pintura. Del tarrito. Y. Nada más. La aplico. No necesita. Sellador. No necesita. Agua. Ya viene. Lista. Para trabajar. Necesitamos. Tensarla. Ya sea. En. Un bastidor. Como el que yo estoy usando. Trabajo. O. En un aro de bordar. Porque el trabajo se nos facilita. Este. Este. Precisamente. Es un trabajo. Rápido. Por decirlo de alguna forma. Porque el diseño. Tiene figuras planas. No tiene casi. Eh. Luces y sombras. Entonces. Lo aplicamos. Tal cual. Y. Es muy. Muy. Bueno. Eh. Porque la pintura. Corre perfecto. No tiene grumos. No está espesa. Bueno. En este caso. No está espesa. Ya si ustedes. Este. Tienen pintura. De. De bastante tiempo. Eh. Pues puede que se les sequen. Pero estas están perfectas. Tienen muy. Muy buena calidad. Corren muy bien sobre la tela. Aquí. Yo les voy igual. A enseñar una parte. En otro momento. En otro momento. Que haga algún otro diseño. Con pinturas. Ya sean acrílicas. O sean para tela. Como en este caso. Estas. Son. Eh. De createx. Y son. De. Son pinturas para tela. Terza color. Entonces. En otro momento. Les enseñaré. Cómo trabajarlas. Con luces y sombras. Ok. Vean que aquí. Ya yo le puse. La base. Eh. Ah. Muy importante. Verdad. Marielos. Estoy. He trabajado. Como mucho con telas. Ya como que. Yo pienso. Que ustedes ya saben. Que telas usar. Muchas gracias. Marielos. Porque si no me recuerdas. No les digo. Estoy usando. En este caso. Villela. Telas de algodón. Telas. Este. Seda. Puede usarse. Telas de fibra natural. Pero. Que tengan caída. En este caso. Necesitamos una tela. Que tenga caída. Esta. Villela. Es muy suave. Entonces. Tiene una bonita caída. Como es para un pañuelo. Que se va a usar en el cuello. Es importante eso. Muchas gracias Marielos. Les iba a decir otra cosa. De. De los muñecos. Que se me había olvidado. Yo les dije. Eh. La vez pasada. No les dije. O se me olvidó mencionarles. Les dije otro tipo de telas. Pero se me olvidó decirles. Que la muselina. Es lo que yo usé. Para la muñeca. Se pueden usar. Otras telas. Como tela de sábana. Pero. Yo usé muselina. Y eso se me olvidó decirles. Muy importante. También chicas. La tela. Pre lavada. Siempre. Que vamos a hacer. Un trabajo. Textil. Con diseño textil. O con pintura textil. Siempre. Lavar la tela. Antes de usarla. Y aquí. Esta. Si tiene una pequeña sombra. Entonces. Yo estoy. Tomando. Rojo. Desde la esquina. Y. Con el pincel. Lo tiro. Hacia afuera. Esto. Prácticamente. Es la única. Sombra. Que tiene. Este trabajo. Y. Eso se repetiría. En el otro lado. Hay una cosa muy importante. Estas pinturas. Yo tengo agua aquí. Para enjuagar el pincel. Pero. Es muy importante. Que luego. De terminar. De usarlo. Lo laven. Con. Porque son pinturas. Que diluyen con agua. Si ustedes necesitaran diluir. Lo diluyen con agua. Es importante. Estar enjuagando el pincel. Y cuando terminan. Lavarlo. Con. Con jabón. Para manos. Jaboncito suave. Y. Pero eso sí. Que no lo dejen ahí. Con la pintura. Porque. Se estropean. Igual que como todos nuestros utensilios. Los pinceles. Hay que cuidarlos. ¿Verdad? Entonces. Los enjuagamos con agua. Constantemente. Los. Lavamos. Con jabón. Para manos. Y si se les quedaran. Mucho tiempo. Y se les secaran. Pueden. Enjuagarlos. Con aguarras. Y así. Los. Pueden. Reutilizar. Pero tratemos de. Prevenir eso. Y tratemos de usar. Las. Las. Indicaciones. Adecuadas. Para que nuestras herramientas. Duren más tiempo. Vamos a ver. ¿Qué hora es? Faltan. Nueve minutos. Entonces. Voy a ir pintando. Algún. Algún. Otro espacio. Del diseño. Esto es. En un trabajo. Como este. Que tiene. Las figuras. Planas. Que. No tienen sombra. Solo. Solo. Esa. Parte de ahí. De la flor. Entonces. Ustedes. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a poner. Yo les voy a poner. Junto. Con el molde. Con el molde. O patrón. De este. De este diseño. Les voy a poner. El diseño. A color. Si en algún momento. Ustedes quisieran. Hacer. Este trabajo. Ya tienen. La referencia. Del color. Yo. Cambié. Algunas cositas. Porque. El diseño. Lo alteré. Un poquito. Pero. Ustedes. Ya tendrían. Una referencia. De color. Yo se los voy a poner. En mi página. Recuerden. Compartir. Nuestros videos. Recuerden. Visitar. Nuestras páginas. Todas las semanas. Estamos haciendo. Trabajos. Bonitos. Con mucho cariño. Para ustedes. Hola. María Gabriela. Y. Entonces. Les invitamos. Siempre. A nuestras páginas. Antes. Que yo. O que. Antes. Antes de esta clase. Estuvo. Seidy. Que trabaja. Con pintacaritas. Y. Ahora. Cuando yo termine. Va a estar. Ya Jaira Loaiziga. Que. Trabaja. Al cartonaje. Aquí. Ya terminé. De. Pasar el. Rosado. Entonces. Desde la esquina. Vengo. Agarro. Un poquitito. De rojo. Vieron. Que ni siquiera. Lo saqué. De la. Del tarro. Lo saqué. De la tapa. Lo tiro. Difuminándolo. Hacia la parte de arriba. De la flor. Ok. Y ahí. Como el rosado. Está húmero. Se. Difumina. Con. Con. El otro color. A ver. Ahora. Faltan. Seis minutos. Entonces. Como podemos observar. Aquí. En el otro que tengo. No lo observan. Porque no se los estoy dejando ver. Ahora. Sí. Voy a. Poner el. Pincel en agua. De una vez. Aquí. Estos colchitos. Tienen verde. Estos otros. Tienen azul. Un poquito de morado. Acá abajo. Celeste. También. Y algunas partes rojas. Voy a zafarlo. Para mostrarles. El acabado final. Ahora. Otra cosa. Que ustedes. Se podrían preguntar. La tela. Queda. Con un hoyito. De la tachuelita. Nada más. Con. Darle un masajito. A la tela. Ya ese hoyito. Se desaparece. Uy. Esta la pegué mucho. Voy a quitar el bastidor. Ah. Voy a tapar. Las pinturas. Cada que terminamos. De usar las pinturas. Las tapamos. Mi página. Se llama. Ana en su taller. Chicas. Mi canal de YouTube. Se llama. Ana en su taller. Ay. Es que esto está humedón. No quiero que se me manche. Vieron. El bastidor. No sé si tengo puesto. El zoom. Voy a mover. El teléfono. El teléfono. Ya casi terminamos. Por hoy. Vean. El bastidor. Tiene. Aquí. Este material. Que uso. Para. Trabajar. Patik. Hola. Fátima. Saludos. Hasta Paraguay. Y aquí. Vemos. El diseño. Del pañuelo. Uno de los diseños. Va a estar. En los cuatro lados. Ven la caída de la tela. Eso. Eso era lo que les decía ahora. Es. Para un tipo de trabajo como este. Necesitamos una tela que tenga una bonita caída. Entonces. Algo como seda. Como villela. Alguna. Alguna tela si nos sirve. Ah bueno. Les decía de los hoyitos de la. De las tachuelitas. Por ejemplo. Aquí hay uno. Se ve muy poquito. Entonces le hacemos así. Como que lo rascamos. Y ya la tela se acomoda. No hay ningún problema con eso. Otra de las ventajas que tiene esta pintura. Es que seca muy rápido. Entonces el trabajo. No lo vamos a tener que tener. Ahí como. Día. De días. Y. El último paso. Para. Para sellar. Porque si necesita un sellado. El último paso. Para sellar este trabajo es. Ponerle una pieza de tela. Por encima. Ponerle una pieza de tela. Por encima. Y pasarle la plancha. Chicas. Nunca. 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 Pasamos la plancha. Directamente. Sobre nuestro trabajo. Gracias. Marielos. Gracias. Ana Cecilia. Nunca le pasamos la plancha. Directo. Porque dañamos. Lo que pintamos. Y además. Se nos hace. Un. Una melcocha en la plancha. Entonces. Siempre. Ponemos una telita por encima. Pasamos la plancha. Sellamos. Y por el revés también. Por el revés de la tela. Ok. Es muy importante. Para sellar. Los trabajos. El calor de la plancha. Con las pinturas para tela. Es más que suficiente. Para sellar el trabajo. Ok. Espero que les haya gustado. Esta. Esta doble clase. De hoy. Muchas gracias. A productos. A Boller. A. Createx. Que fueron las pinturitas. Que usé hoy. Para. Son pinturas. Para tela. Tessacolor. Se las recomiendo mucho. Porque me gustaron. Y. Bueno. Ahora tengo dos gatitas. Una tiene cuatro ojos. Es como alienígena. Pero no importa. Les agradezco mucho su compañía. Les agradezco mucho estar con nosotros. En Creando Costa Rica. Siempre serán bienvenidos. Recuerden. Compartir. La página. Creando Costa Rica. Recuerden. Compartir nuestros videos. Visitar nuestras páginas. Y. En mi caso. Mi página se llama Ana de su taller. Mi canal de YouTube. Se llama Ana de su taller. Y siempre serán bienvenidos. Siempre serán bienvenidos. A nuestras casitas. Que son como nuestras casitas. Gracias Susi. En nuestras páginas. Son como nuestras casitas. Siempre serán bienvenidos ahí. Entonces. Les invito a seguir. Acompañándonos. Y a compartir nuestras clases. Muchas gracias. Sorpresa para la semana entrante. Porque todavía no sé qué voy a hacer. Por ahí les digo. Siempre les buscamos algo bonito. Muchas gracias a Crearte Quill. María Eugenia Badí. Muchas gracias. Muchas gracias a Crearte Quill. Que. Me dan pelitas. Para hacer mis trabajos. Muchas gracias. A Productos Boller. Y. Un millón de gracias a ustedes. Por acompañarnos siempre. Se les quiere mucho. Cuídense mucho. Muchos abrazos. Muchos besos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Jeje.